... Los representantes institucionales han vuelto a escenificar la condena contra la violencia machista en un nuevo minuto de silencio que se ha celebrado en la Plaza Mayor, en esta ocasión en memoria de Belén. La mujer, presuntamente asesinada en Piedra Buena por su marido este pasado domingo, hoy se vuelven a repetir los llamamientos a la necesaria unidad de todos para luchar contra esta lacra social que ya ha causado la muerte de cuatro mujeres en las dos semanas que han transcurrido de ahí. Imágenes que se repiten por desgracia cada vez que se produce uno de estos asesinatos y con las que hoy abrimos este informativo de viernes. El día tiene además otras noticias, tres de ellas se las destacamos en titulares. Bienvenidos. El servicio Ciudad Real Deporte anuncia su calendario de rutas senderistas para este año que darán un especial protagonismo al campo de Calatrava sin olvidar las visitas a los parques nacionales de Cabañeros y de Ruidera. El Festival Corto de Ciudad Real sigue creciendo en calidad y en actividades. El próximo jueves se volverán a proyectar cinco de los trabajos premiados en la última edición que ahora compiten también por llevarse un Goya. Y en deportes les vamos a contar la previa del Manchego que este sábado defenderá en casa el liderato del grupo 18 de tercera división. Recibe al Atlético Tomelloso en el que va a ser primer partido del año en el Polideportivo. Pues como primer argumento del día les invitamos a conocer el patrimonio natural de nuestra provincia y hacerlo además de una forma saludable de la mano del servicio Ciudad Real Deporte que hoy ha presentado su calendario de rutas senderistas para 2023. El fin de semana del 28 y 29 de enero se celebrará la primera de las 11 rutas senderistas que ha programado este año el servicio Ciudad Real Deporte. En este caso se recorrerá la distancia entre el Puente de las Ovejas y el Martinete en Corral de Calatrava y como en el resto se ofertarán inicialmente 55 plazas para cada uno de los dos días. Ya el año pasado duplicamos las rutas senderistas porque aunque eran los mismos puntos y eran las mismas rutas pusimos dos días cada ruta, siempre es sábado y domingo para que cualquier persona que quiera esta ruta no se quede fuera porque siempre había lista de espera y entendimos que lo que tiene que estar de nuestra mano es facilitar que cualquier persona que quiera hacer este tipo de actividad física que aúna naturaleza y deporte pueda hacerlo. Como en años anteriores el objetivo es dar también a conocer el entorno de la capital y en esta ocasión con especial protagonismo para el campo de Calatrava aunque no faltarán las visitas a los parques nacionales de Ruidera y Cabañeros ni la ruta nocturna del mes de agosto que se hará entre Peralvillo y el embalse del Vicario. Hemos decidido realizar senderismo interpretativo. ¿Por qué interpretativo? Porque nosotros lo que pretendemos es que la gente vaya a andar, haga deporte, como bien ha dicho Corpus, ejercicio físico con la naturaleza, pero a su vez que también aprenda. Es decir, si nosotros vamos a hacer una ruta a los volcanes y vemos un mar o un cráter volcánico pues vamos a tratar de explicarlo y que de alguna manera tengan algunas nociones básicas de ese patrimonio natural que tenemos en nuestra región y potenciarlo. Se trata de una actividad asequible para todas las edades y condición física por lo que también puede ser una vía de entrada a la práctica habitual del senderismo. Son rutas familiares con una dificultad moderada y lo que intentaremos es conseguir que nuevos usuarios, nuevos senderistas se apunten para poder realizarlas y una vez que las realicen con nosotros, pues cualquier fin de semana ellos mismos puedan desarrollarlas tranquilamente con sus familias. Las inscripciones para cada ruta se podrán realizar desde tres semanas antes de su celebración y el coste es de 10 euros por persona. Toda la información se puede encontrar en la página web ciudadrealdeporte.es Continuamos con el Festival Corto de Ciudad Real que cumple este año sus bodas de plata y lo hace incorporando nuevas actividades. El jueves de la próxima semana comenzará el ciclo Cortografías con la proyección de los cinco trabajos premiados en la edición del pasado año que ahora han sido seleccionados como finalistas a los Premios Goya. Cinco de los trabajos galardonados en la pasada edición del Festival Corto de Ciudad Real han sido seleccionados como finalistas para los Premios Goya que se entregarán el próximo 11 de febrero en Sevilla. Una circunstancia que da buena muestra del peso que tiene la cita ciudadreleña en el mundo del cortometraje y que además le sirve de impulso a la Concejalía de Juventud para crear un nuevo programa como parte de las iniciativas del Festival Corto que en este 2023 cumplirá sus bodas de plata. Cortografías ha programado inicialmente tres sesiones la primera de las cuales será el jueves 19 de enero. Es una necesidad de divulgar la cultura cinematográfica a través del soporte que nosotros manejamos que es el cortometraje. Entonces se han programado tres sesiones diferentes la primera sería el 19 de enero que hemos llamado el corto ibérico es una... tras producirse la coincidencia de que cinco obras premiadas en la última edición son seleccionadas y finalistas al premio Goya pues creímos que era un momento interesante para revisarlas y dar la oportunidad a la gente que no las haya visto poder disfrutar de ellas. Las cinco obras que se proyectarán son Chaval, que fue el premio al joven realizador Loop, que se llevó el premio de animación y el del público Maldita, primer premio en la categoría documental Sorda, que fue mención especial del público en la sección paralela y el premio local, que fue para Trazos del Alma del ciudadareleño Rafa Arroyo que también está seleccionado para los premios Goya. Aterrizamos en un corto local, un director local que ha sorprendido a propios y ajenos como diríamos, aquí el jurado salió muy encantado con él es un documental, es de Rafa Arroyo, un autor local y bueno, este chico se ha visto abrumado es un corto que no es muy grande en producción es muy intimista porque es un trabajo que hace él con su madre directamente a través de una historia de un escape que busca su madre para su propia historia y bueno, está en los joyas, está nominado estuvo preseleccionado en esa primera criba que hacen de veintitantos trabajos y ahora de los últimos quince estos que se van a ver el día once de febrero en la gala de los joyas en Sevilla pues allí tendremos a nuestro paisano. Las tres sesiones de cortografía se celebrarán en el Espacio Joven con entrada gratuita la segunda estará dedicada a las producciones francesas el dieciséis de febrero y la tercera, el dieciséis de marzo a otras miradas continentales. Les contamos también que el Grupo Municipal del Partido Popular exige depurar responsabilidades al equipo de gobierno por la pérdida de una subvención de ciento veinticinco mil euros para el transporte urbano que aseguran el consistorio no va a recibir por su mala gestión. El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos ha vuelto a perder una subvención de ciento veinticinco mil euros para el transporte urbano dicen que por la falta de coordinación y de gestión. Rosario Roncero afirma que este es un nuevo fracaso de la Coordinadora de Economía Hacienda Urbanismo, Infraestructuras y Mantenimiento, Pilar Zamora por un hecho muy grave ya que asegura el Ministerio ha denegado la subvención porque el Ayuntamiento no ha podido justificar encontrarse al corriente de pago en las obligaciones tributarias y de seguridad social. El último ejemplo tenemos con esta resolución de la Secretaría de Estado de Transportes en la que el Ayuntamiento ha perdido ciento veinticinco mil euros para el transporte público. Esperamos y confiamos en que la Coordinadora del Área de Infraestructuras, Mantenimiento, Urbanismo, Economía y Hacienda, Pilar Zamora exija responsabilidades y explique por qué Ciudad Real ha dejado de percibir ciento veinticinco mil euros por no poder justificar que está al corriente de pagos sus obligaciones fiscales y tributarias. Un ejemplo evidente de la descomposición de este equipo de gobierno. Rosario Roncero asegura que la pérdida de subvenciones por parte del Gobierno municipal, lejos de ser un hecho puntual, se está convirtiendo en algo habitual. De hecho, dice, solo en 2022 se perdieron más de un millón doscientos mil euros. Regresamos a la imagen del día. La Plaza Mayor ha vuelto a acoger un minuto de silencio por un nuevo caso de violencia machista en un inicio de año que está siendo verdaderamente terrible. En esta ocasión, por Belén. La mujer de 24 años de piedra buena, presuntamente asesinada por su pareja. Los representantes institucionales han vuelto a apelar a la necesaria unión de toda la sociedad. Representantes de todas las instituciones se han sumado hoy en la Plaza Mayor a un nuevo minuto de silencio. En esta ocasión, por Belén. La mujer de 24 años fallecida en piedra buena el pasado domingo, que la jueza del caso ya ha considerado se trata de un nuevo episodio de violencia de género, decretando prisión provisional para el presunto autor del homicidio. Y una ocasión más, los mensajes vuelven a apelar a la necesaria unión de todos para luchar contra esta lacra. Y lo tenemos que hacer en unidad, como digo, y en educación. Es muy importante que eduquemos y que lo hagamos en todas y cada una de los ámbitos de la sociedad, en casa, en los colegios. En la unidad, incidir en ese llamamiento a quien niega, pone de perfil o frivoliza, que se lo tome en serio. Debemos de seguir trabajando, que esperamos no tener más minutos como este, pero que es verdad que nos sentimos desolados y muy tristes. Las mujeres tienen que denunciar, tienen que perder el miedo porque hay recursos para protegerlas y hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incuestionablemente las están protegiendo. Los responsables institucionales han condenado los hechos y han mostrado su apoyo a la familia de Belén. Cuando apenas han transcurrido dos semanas de 2023, ya son cuatro las mujeres que han perdido su vida víctimas de la violencia machista. Cambiamos de asunto este domingo 15 de enero a las 12 de la mañana la Iglesia de San Pedro celebra la Infancia Misionera 2023. Una jornada que este año lleva el lema Uno para todos y todos para él y que incluirá Juegos Misioneros para niños. Complicidad, camaradería, pero también solidaridad y lucha común por la justicia y la persecución del bien común. Al igual que el lema de los mosqueteros de Alejandro Dumas, la Infancia Misionera 2023 persigue un año más continuar la ayuda a más de 4 millones de niños que se benefician de los proyectos de la Red Mundial de Niños Misioneros. Además de educar a los niños en la universalidad y la solidaridad, la Infancia Misionera ofrece también a los misioneros un apoyo de valor incalculable, porque los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países. Y para poder financiar su trabajo, la Santa Sede ha creado el Fondo Universal de Solidaridad de la Infancia Misionera. El año pasado España fue el país del mundo que más dinero aportó a la campaña misionera con 2.171.773 euros, financiando así 335 proyectos en 35 países. De esta cuantía económica, 85.721.000 euros procedían de la provincia de Ciudad Real, situándonos en el noveno lugar del ranking de todas las diócesis españolas. En una de las mañatas, en una de las comunidades, encontramos a un niño con un montón de cabras y le preguntamos que por qué no estudiaba. Y dice que su padre no le dejaba porque tenía que cuidar a los animales. Entonces, aquello me chocó y me puse en contacto con Damián, que ya estaba por aquí, y dijo, Damián, ¿cómo podemos ayudarles? Necesitamos colaboración y recursos. Y los recursos llegaron y pudimos ir de poblado en poblado ayudando a que llegaran al colegio, que son internados, y poderlos hacer estudiar. Perdí el contacto en el 2004 con él. Hace cinco años me conectó por los medios de comunicación, me buscó y me dijo, ¿se acuerda de mi madre? Dicen madre, bueno, hermana, sister, en inglés. Dice, solo la he buscado para darle las gracias a usted y a todas sus hermanas, porque hoy soy el hombre que soy gracias a ustedes. Ciudad Real, la Iglesia de San Pedro, celebrará una misa especial a la infancia misionera este domingo a las doce de la mañana con juegos misioneros para niños. También hay página política en este día. El portavoz regional del Partido Popular ha convocado hoy a los medios en la puerta del Hospital General para denunciar el deterioro del sistema de salud público como consecuencia, dice, de las malas condiciones laborales que sufren sus profesionales. Denuncia al Partido Popular una nefasta gestión socialista que se refleja en cuestiones como la carrera profesional que fue suprimida en 2008 en toda España y que se ha recuperado en todas las comunidades autónomas, menos en Castilla-La Mancha. Eso, añaden, ha provocado un deterioro en el servicio que están sufriendo los ciudadanos. Esta situación hay que revertirla, confiando en los profesionales sanitarios, añadiendo una consideración como es la carrera profesional, mejorando las condiciones de contratación de estos profesionales sanitarios, desterrando los contratos encadenados por días, por semanas, por meses, que no fidelizan a unos profesionales sanitarios que buscan unas condiciones profesionales dignas en este país y que Castilla-La Mancha no es precisamente la que se destaque por ello. Y es que, según el portavoz regional del Partido Popular, en el último año la lista de espera para intervenciones quirúrgicas habría aumentado en un 17% y la de pruebas diagnósticas en un 27%. En deportes, este sábado, el manchego disputará su primer partido del año en casa. Dolido por la derrota del pasado fin de semana en marcha, Malo ahora recibe al Atlético Tomelloso con la premisa de ganar y con ello, si es posible, aprovechar algún pinchazo de sus perseguidores. Una victoria en marcha Malo hubiera permitido al manchego poner tierra de por medio respecto al grupo de perseguidores, pero ese partido ya pasó y el equipo de Ciudad Real no sumó ningún punto, de manera que ahora la liga del grupo 18 de tercera división está más apretada que nunca. Y Javi Sánchez quiere deshacer ese nudo cuanto antes. Puede ser campeón cualquiera, estamos en tres puntos, creo que del, si no me equivoco, del primero al quinto y lo que tenemos que hacer nosotros es no permitirlo. Somos los primeros con un punto de diferencia sobre el segundo, es una distancia mínima, pero lo he dicho muchas veces, creemos mucho en nuestro potencial y lo que podemos hacer, en lo que planteamos, en el grupo que hay, en todas las alternativas que tenemos, más si cabe ahora con las incorporaciones y lo que tenemos que hacer nosotros es pelear por ser nosotros los primeros. La primera oportunidad de no fallar y de seguir ganando es este sábado a partir de las cuatro y media en el polideportivo Rey Juan Carlos. El manchego recibe al Atlético Tomelloso en un nuevo derbi provincial y lo hace sin confianzas, pese a medirse al penúltimo clasificado de la competición. A ver, al final sabemos que dependemos mucho de nosotros. Si nosotros hacemos las cosas bien, trabajamos como venimos trabajando el resto de partidos, sabemos que el partido va a estar muy encaminado. Luego ya es fútbol, te pueden pasar muchas cosas, pero sabemos que nosotros dependemos de nosotros mismos y si estamos acertados no deberíamos de peligrar. Para este encuentro, Sánchez no podrá contar con los lesionados Kalin y Ross. El central gallego con una rotura muscular podría estar entre tres y cuatro semanas de baja, aunque su ausencia no condicionará el esquema, ya que hay alternativas tanto para continuar con línea de tres atrás como para regresar a los cuatro defensas. Un manchego que en las últimas horas ha anunciado un nuevo fichaje de invierno. Se trata del portero de origen francés Marvin Dorchin, de 24 años y con experiencia en competiciones de Estados Unidos, Noruega e Irlanda. Su llegada está motivada por la inesperada baja de Álvaro Robles que pidió al club su salida esta semana por motivos personales y ahora lo que toca es contarles cómo viene la previsión meteorológica para este fin de semana. Cielos despejados con sol para la previsión de mañana sábado en la ciudad. Heladas débiles, brumas y nieblas matinales. Viento flojo de componente oeste y unas temperaturas sin cambios. Máxima de 12 y mínima con 1. Y probabilidad de lluvia sobre todo para este domingo y martes. Jornadas de inestabilidad con temperaturas máximas sin grandes variaciones y mínimas que podrían subir hasta los 5. El servicio Ciudad Real Deporte anuncia su calendario de rutas senderistas para este año que dará un especial protagonismo al campo de Calatrava sin olvidar las visitas a los parques nacionales de Cabañeros y de Ruidera. El Festival Corto de Ciudad Real sigue creciendo en calidad y en actividades. El próximo jueves se volverán a proyectar cinco de los trabajos premiados en la última edición que ahora compiten también por llevarse un Goya. Y en deportes les contaremos la previa del Manchego que este sábado defenderá en casa el liderato del grupo 18 de tercera división. Recibe al Atlético Tomilloso en el que será primer partido del año en el Polideportivo. Nos despedimos con música este próximo lunes 16 de enero vuelven los ciclos musicales después de la Navidad y lo hacen con Fudge Trio. Nuestro último minuto es para Franco Broggy un pianista argentino que visitará nuestra ciudad el lunes 23 de enero. Con él se quedan con buena música y con el deseo de que pasen un feliz fin de semana. El próximo lunes más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Adiós. El próximo lunes El próximo lunes